El Coriánca le enseñaron a andar Se fue tras luces pardas Ella huía de espejismos y horas de mar A aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar O empezar O empezar O empezar O empezar Sueña Sueña con despertar Sueña con despertar En otro tiempo y en otra ciudad Dejarse llevar Dejarse llevar Suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar O empezar O empezar Terminar O empezar Terminar Terminar O empezar Terminar Terminar O empezar 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 Voy a empezar